Los vendedores ambulantes del municipio de Cozoleacaque, Veracruz, actualmente ubicados sobre la calle Miguel Hidalgo, serán reacomodados en el parque, mejorando así la vialidad tanto para automovilistas como transeúntes, además de darle una mejor vista a esta importante vía. Estamos aquí en el área del parque, lo único que estamos haciendo es librar lo que es el área de estacionamiento, calle, les estamos apoyando para que se suban a las banquetas. Es provisional en lo que vemos un lugar más adecuado en estos días para poder moverlos. Vamos a dar propuestas a nuestro alcalde, al licenciado Ponciano Vázquez Parisi, una persona que siempre ha estado en la mejor disposición de atender a la ciudadanía y de apoyarlos en su fuente de empleo. La Vicente Guerrero, la Transísmica, también estamos acomodando a la gente en la calle Iturbide. A partir del día de hoy vamos a hacer la prueba piloto para ver cómo responde la ciudadanía. Para TBS Noticias, tvsureste.com